El señor gobernador, el licenciado Miguel Márquez Márquez, me ha instruido para que el caso del joven estudiante de la Universidad de Guadalajara, Ricardo de Jesús Esparza Villegas, sea esclarecido hasta sus últimas consecuencias. Me ha pedido con gran determinación que agilicemos las investigaciones en torno a este lamentable caso. Sé que el señor gobernador ha entablado comunicación directa con su homólogo en el estado de Jalisco. También lo ha hecho con la familia para solidarizarse de este lamentable suceso y por supuesto también con las autoridades universitarias de la Universidad de Guadalajara, a quienes ha expresado lo mismo que a mí me ha instruido, que llegará a estas últimas consecuencias respecto a esta investigación. Es por ello que las acciones de la Procuraduría General de Justicia las hemos enfocado principalmente a recabar los testimonios alrededor de las circunstancias de este lamentable hecho en donde el joven Ricardo de Jesús Esparza apareció sin vida en el interior del patio de un domicilio en un callejón de la ciudad de Guanajuato, capital. Y que este lamentable hallazgo fue informado el domingo pasado aproximadamente a las 10.30 de la mañana. Una vez que nos fue informado se han hecho todas las investigaciones inherentes. Hemos interrogado y entrevistado prácticamente a todos los vecinos de este lugar aledaños a este callejón. Por supuesto, parte importante, toral, fundamental de ello es recabar los testimonios de quienes acompañaban al joven Ricardo de Jesús. Y en eso estamos empeñados desde el lunes pasado. Hemos permanecido en el estado de Jalisco los compañeros de la unidad especializada de homicidios en quienes hemos pedido colaboración al fiscal general de Jalisco para efecto de que se colabore en buscar, en ubicar, en identificar a todos los que acompañaban en ese día, en ese fin de semana a la hora oxiso para efecto de recabar su declaración. Hasta este momento no lo hemos logrado. Sin embargo, las autoridades universitarias han mostrado una abierta y franca colaboración con esta autoridad ministerial y han comprometido a que ellos presentarán a los jóvenes que eran acompañantes de la hora oxiso. Estaremos empeñados en recabar su testimonio y por supuesto dar curso a todas las investigaciones como lo ha instruido el licenciado Miguel Márquez Márquez, señor gobernador de Guanajuato, hasta sus últimas consecuencias, con gran determinación y sobre todo con agilidad, con inmediatez, para poder dar un resultado a la brevedad posible.